A 72 asciende el número de casos positivos para COVID-19 en el departamento del Cesar. El más reciente fue confirmado en Valledupar. Se trata de un hombre entre el grupo etario, 40 a 50 años, presenta síntomas leves y se encuentra aislado en casa. Hemos aumentado en dos casos más en la última semana para un total de 51 casos confirmados hasta la fecha en el municipio de Valledupar. De estos, 39 casos ya tienen recuperación viral, 6 siguen activos y todos están en casa con síntomas leves, con un buen pronóstico. Y seguimos con el número de fallecidos, que son 6. Seguimos mostrando una tendencia igual a la tendencia nacional, no es nada diferente a lo que estamos viendo en otras ciudades del país. Hoy tenemos alrededor de más de 700 personas, las cuales estamos siguiendo, algunas de manera telefónica, a otras domiciliariamente, en articulación con las GPS del municipio. Todas las personas que salen positivas, inmediatamente se les hace el cerco epidemiológico. Incluso antes de tener el resultado del laboratorio, siendo un caso probable, de manera inmediata se establecen todos sus posibles contactos estrechos. Todas las personas con las que ha estado en contacto ese individuo, de manera cercana, menos de dos metros, sin equipo de protección. De inmediato se les toma muestra a todo el grupo detectado y se aíslan para hacerles el seguimiento telefónico. Algunos requieren intervención domiciliaria. Y bueno, eso nos ha ayudado a que la tasa hoy de contagio en la ciudad sea menor a uno. Es decir, que un infectado infecta a uno solamente. 51 personas se han recuperado y 11 han fallecido.